Algunos médicos han violentado el Código del Trabajo al realizar proselitismo político a la hora de estar dispuestos a atender la emergencia tras el paso del huracán ETA en la costa Caribe, asegura el procurador laboral José Antonio López. Mira, es una lástima cómo se politiza todo aquí en Nicaragua. Mira, miré dos videos que circulan en las redes y hablaban del Hospital Alemán y del Hospital Berta Calderón. Mira, esto no implica hacerlo desde el punto de vista político decir culanito de tal orden que esto, sino que esto ya está establecido en el artículo 32 del Código del Trabajo que te dice claramente que los trabajadores pueden ser trasladados a un lugar de emergencia siempre y cuando sean requeridos. Acordate que en este caso constitucionalmente es obligación del Estado de garantizar la salud de los nicaragüenses y en este caso es obligación del Estado velar por esta situación que está pasando allá. Acordate que son nuestros impuestos de los que pagamos vos y yo y de los que nos miran que es de que se está invirtiendo para ayudar a los hermanos que han sufrido con el embate de este huracán. Para el procurador laboral esta acción no es nueva en este gobierno y se intensifica aparentemente porque estamos en un periodo preelectoral. Entonces no es nada nuevo, así es que no es que aquí es culanito de tal orden que aquí estamos, no. Ahí está, solo basta con que la ministra de salud ordene de que se haga un contingente de trabajadores de la salud y vayan a esa zona a prestar servicios para ayudar a los hermanos de la costa caribe tras el paso del huracán. Acordate Castalia que estamos a las puertas de una contienda electoral y pues supongo que ha de ser parte de que ya arrancó la campaña el gobierno, verdad, desde ahorita. Entonces supongo que ese contante o ese actuar de politizar todo, querer buscar créditos políticos pues se ha hecho pues en este gobierno. Pero bueno, ahí está la población, cada quien sabe, todos estamos aquí en Nicaragua, los que estamos aquí en Nicaragua y los que vivimos, lo que pasa aquí en Nicaragua, cada quien tiene un criterio y cada quien tiene una formación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.